Príncipe Artas Llevamos horas esperando ¿Seguro que su amiga va a venir? Estoy seguro Jaina suele llegar con algo de retraso Debemos ayudarla Deja tranquila tu espada, capitán Sabe cuidarse solita Caballeros Os presento a la señorita Jaina Proudmoore Un agente especial del Kirin Tor Y una de las hechiceras de mayor talento de la Tierra Parece que no has perdido tu toque Me alegro de volver a verte, Jaina Yo también, Artas Hace tiempo que no me escolta ningún príncipe a ninguna parte Sí Así es Bueno Supongo que habrá que ponerse en camino Estar ¡Papé! ¡Porcos! Estáis violando la ley de internamiento de la alianza Ya hemos capturado a uno de vuestros líderes Si os rendís ahora, os perdonaremos la vida ¿No se referirán a Dom? Espero que no Pero si han capturado a Hesklin ¡Pare que se arrepientan de haberlo hecho!